Hola, muy bien. Muy buenas noches a todos, queridos amigos. Bienvenidos al Bunker Bar, a vuestro Bunker Bar. Ya sabéis, los jueves me dejan solo ante el peligro y, bueno, nunca mejor dicho, en el día de hoy no creo que haya ningún peligro, sino todo lo contrario. Esta noche vamos a tener a alguien muy especial, a alguien que ya hemos anunciado de quién se trata y a alguien que es por encima de todo amigo, porque tengo un grandísimo afecto, yo creo que no tengo que decirlo, pero en fin, lo digo, que nunca está de más. Y a quien tenía en mente traer por aquí, pues, más o menos pronto y cuya presencia, pues, quizás se haya precipitado un tanto por dos circunstancias muy recientes. Una es la cuestión de Ferraz, en la que él ha estado y sigue estando, creo, muy implicado y por ciertos incidentes que han sucedido. Y, en fin, envuelto en una polémica actuación de la policía que ahora nos contará y también en razón de unas declaraciones que hizo, un vídeo que hizo que está en YouTube al respecto de Roberto Vaquero, palabras que Eduardo, como digo, pronunció en un programa que se llama Minuto Ciento Cero, que lleva un chaval, un chico, un joven, Rubén, que lo hace francamente bien, que tiene un enorme olfato para estas cosas y, desde luego, que promete. Bueno, las palabras de Eduardo, que no sé por qué, pero siempre tienden a ser un poco polémicas, han motivado, las palabras que han motivado la respuesta de Roberto Vaquero, que luego veremos, vamos a ver un poco lo que ha dicho cada uno, hacían referencia a la naturaleza ideológica del propio Vaquero, al que Eduardo calificaba de falangista que no sabe que lo es. Bueno, por supuesto, Roberto Vaquero no es falangista y Eduardo García Serrano lo sabe de sobra. ¿Quién mejor que él para saberlo? Tengo para mí que las palabras de Eduardo, ahora él nos dirá, si sí, si no, no he hablado con él de esto, del contenido de estas palabras, simplemente le he preguntado si él había oído la contestación de Roberto Vaquero. Bueno, digo que tengo para mí que las palabras de Eduardo eran una pequeña provocación o casi más que una provocación, yo diría que eran una invitación y una reivindicación de la propia falange, al menos de la falange como idea, claro. Vamos a ver, Roberto Vaquero es comunista. Roberto Vaquero es comunista de verdad, no una de esas caricaturas gimientes que andan por ahí en busca del escaño perdido y que en cualquier país comunista, en cualquier país comunista de verdad, estarían encerradas aunque solo fuese por higiene pública. El que sea comunista y no una impostura ya le hace mejor que la caricatura, porque es alguien honesto, alguien que se lo cree y eso, pues en esta sociedad en la que apenas queda algo que no se compra y no se venda, pues hay que valorarlo. Bueno, habría que preguntarse por qué Roberto Vaquero, en este saturado mundo de las redes sociales, de los medios, de las ofertas de todo tipo, se ha abierto camino como lo ha hecho y yo creo que es por una sencilla razón, porque la gente encuentra en él autenticidad, encuentra algo que es verdad, que como digo es algo de lo que estamos muy escasos. De hecho, yo creo que la mayoría de los que le siguen estarían de acuerdo en que él vale mucho más que sus ideas. Pero recordemos, recordemos que si lo estamos valorando es por comunista, por serlo de verdad, pero ser de verdad, ¿qué? Comunista, que no se nos olvide. Así que Roberto Vaquero no es falangista y ese es precisamente su valor, que esto también hay que tenerlo en cuenta, el hecho de que sostenga una serie de posiciones ideológicas y políticas y que las sostenga con rotundidad, pero que son posiciones ideológicas comunistas. Sus ideas le acercan a posiciones políticamente estimables para algunos como pueda ser Eduardo García Serrano o como puedo ser yo, pues en ciertas cuestiones sí, pero eso no le hace falangista. Y es que ese, como decía antes, es su valor, precisamente que no es falangista. Lo que hay que valorar en Roberto Vaquero, además de lo reseñado antes, es que básicamente sostiene una personalidad contracorriente con la que se pueden establecer muchos puntos de contacto, comenzando por aquellas cosas a las que nos oponemos, que no es un mal comienzo. El valor de lo que, en mi opinión, Roberto Vaquero defiende reside en la defensa de la soberanía y la identidad desde la izquierda y en que no necesita dejar de ser de izquierda, de ser, bueno, genéricamente socialista o en sentido extenso o bien comunista, como queramos, para defender la soberanía y la identidad. Algo, un posicionamiento que es insólito, prácticamente insólito, en la España y en la Europa de hoy, si no insólito casi, ¿no? Así que hay razones, desde luego, para felicitarse por ello. Pero eso no debe llevarnos a engaño y considerar que Vaquero es algo distinto a lo que en realidad es. Como hemos dicho, Vaquero es comunista y cree en algo tan como él. Describe en su vídeo putrefacto y apolillado, efectivamente, como es la lucha de clases. Un esquema superado, felizmente, por la historia hace mucho tiempo y que ya no explica nada. Entre otras cosas porque quien lo formuló conoció una sociedad en la cual, bueno, de la que ya no queda ni el recuerdo, ¿no? La lucha de clases, en definitiva, se sustenta, además, en una concepción materialista del mundo y del hombre. Una concepción del mundo que ya no se sostiene, aunque hablar de ese tema ahora, pues no, no es el momento. Pero no parece que sea el posicionamiento más avanzado a la luz de lo que, desde el punto de vista científico, se puede sostener. Y algo de eso os hemos contado ya aquí, en algún otro vídeo anterior. Bueno, en cualquier caso, el falangismo es lo contrario. Exactamente lo contrario de la concepción materialista de la existencia. A quien tenga dudas, pues yo les recomiendo que lea el artículo llamado El bolcheviquismo, publicado por José Antonio en julio del 35 en el diario ABC, donde explica maravillosamente toda esta cuestión, desde luego mucho mejor de lo que podría hacerlo yo, y donde, bueno, pues habla de las diferencias esenciales entre un falangista y un comunista, en qué consiste, en definitiva, ser comunista, en qué consiste en ser bolchevique, en una concepción materialista del hombre, del mundo y de las cosas, en definitiva, de la existencia. Nada puede haber, pues, más contrario al falangismo. Por cierto, que ese artículo lo escribe José Antonio a raíz de las imputaciones de ser bolchevique que le hizo la derecha al defender la reforma agraria en la Segunda República. Esa reforma agraria que parece extasiar a algunos y que era una verdadera tomadura de pelo. José Antonio de lo que se queja es de la falta de radicalidad en la concepción y en la generación y en la aplicación de la reforma agraria de la Segunda República. No estaba, precisamente, don Roberto Vaquero defendiendo a ningún señorito. Todo lo contrario. Bien, Eduardo lo que dice es que, y ahí tiene toda la razón, sin duda, es que la falange es la izquierda nacional y que el patriotismo, sin justicia social, no es más que una impúdica exhibición de banderitas de feria. Es lo que viene a decir que es algo difícilmente no suscribible. Desde luego yo sí que lo hago, lo suscribo. Un comunista puede, pues, coincidir con un falangista, pero esa semejanza será sólo una coincidencia, porque sus bases de partida no sólo son completamente diferentes, sino opuestas. Una concepción materialista del mundo y una concepción espiritual del mundo. Roberto Vaquero diferencia también, con motivo de su comentario, a las palabras de Eduardo, entre patriotismo y nacionalismo, y hace bien. Pero hierra, en cuanto parece suponer o se infiere de lo que dice, considerar a los falangistas nacionalistas en oposición al patriotismo. Y ahí habré que decirle que no, señor Vaquero. No vas a encontrar en José Antonio un texto más contrario a ninguna formulación ideológica que el que tiene contra el nacionalismo. Nada rechaza tanto como el nacionalismo, José Antonio, del que repudia hasta el concepto. José Antonio, si algo era radicalmente antirromántico, detestaba desde lo más profundo el romanticismo. Él se consideraba un clásico y lo que iba buscando precisamente era el clasicismo. El nacionalismo es romanticismo. Era algo que producía un rechazo instintivo en José Antonio. Instintivo e intelectual, pero de entrada instintivo. Dice Vaquero que es patriota, y yo no dudo de su intención al decirlo. Pero dejadme que considere que su patriotismo es un tanto quebradizo por cuanto admite el derecho a la autodeterminación. Se trataría entonces de un curioso patriotismo, porque sería un patriotismo revocable, un patriotismo defendible al parecer, mientras la población que circunstancialmente habita una determinada región, en el caso de España, que es al que nos estamos refiriendo, claro, esté de acuerdo. Y yo me preguntaría, ¿qué clase de patria es esa que puede ser revocada en una mala jornada electoral? ¿Qué clase de patria es esa que depende de lo que digan unos papelitos depositados un domingo cualquiera? Por otro lado, papelitos que están expresando en el fondo la voluntad de aquellos que tienen el dinero y el poder suficiente para determinar la llamada voluntad general. Y no creo que esto tampoco lo ignore Roberto Vaquero, precisamente. Yo no sé si es que todavía nos cuesta entender que las elecciones tienen mucho de farsa. No creo que sea el caso, repito, de Roberto Vaquero, pero haría bien en aclararlo, más que nada para sustanciar la cuestión del patriotismo. Si estamos, en definitiva, por la defensa de la identidad y la patria y contra el globalismo, que supongo que es así, la pieza fundamental de ese entramado de resistencia es la Nación-Estado, queridos. La Nación-Estado es el objetivo de la destrucción de los multimillonarios globalistas y no puede basarse en esa Nación-Estado sino en la idea de patria, porque de otro modo, la Nación-Estado no tiene asidero como para mantenerse, no sería más que una caricatura u otra caricatura más. En fin, si a eso le sumamos la lucha de clases, pues ya estaría el desastre. La lucha que hay que enfrentar hoy es la del pueblo contra la oligarquía, precisamente porque la guerra la han declarado las élites a sus propios pueblos, a los que se juzgan. Atizando la lucha de clases, estamos introduciendo el germen de la división entre nosotros, entre los grupos de las clases populares y las clases medias y es, por supuesto, algo que nos divide y nos enfrenta, lo que redunda en beneficio de las oligarquías. Yo no estoy diciendo que el propósito de Roberto Vaquero fuese ese o sea ese, pero sí estoy diciendo que, indefectiblemente, termina convirtiéndose en eso, en sentido objetivo y eso seguro que Vaquero lo entiende. La lucha de clases, por tanto, redunda en beneficio del globalismo y en contra de la patria y de la Nación-Estado. En fin, yo creo que hay que terminar señalando lo que nos une, que hay que ser constructivos, que hay que luchar contra los grandes grupos de poder, contra los grandes fondos de inversión y que hay que estar por la soberanía, la identidad y contra la basura multicultural y contra el globalismo y sus cómplices. Esa es la verdadera batalla. A lo mejor somos capaces de superar las diferencias de nuestro pasado y pelear para construir un futuro digno entre todos, a lo mejor. Porque pasado lo tenemos todos y no están los comunistas precisamente legitimados para examinar a nadie de ningún pasado. A mí, personalmente, y creo que es igual para muchas personas que están en posiciones soberanistas y antiglobalistas, el pasado, sin ceder un ápice en lo que es, en lo que tiene de verdad histórica y en lo que tiene de relato cultural, no ha de ser un condicionante para enfrentar la pelea. Ahora, si nos empeñamos en la lucha de clases, en la franja morada de la bandera y volvemos una y otra vez a cometer los mismos errores que ya han cometido otros, vamos a restarle toda su eficacia a un combate que alberga una enorme capacidad movilizadora. Otros, como señala el propio Vaquero, en referencia a los falangistas, parecen haber perdido la capacidad de movilización habiendo quedado fuera de su tiempo histórico. Y a ver si va a resultar que al final estamos viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, por mor de cosas como la lucha de clases o el cromatismo de la franja inferior de la bandera y todo ese tipo de cositas. Hablando de vigas y de ojos y hablando de un pasado que nada tiene que ocultar, vamos con don Eduardo García Serrano. Muy buenas noches, don Eduardo. Muy buenas noches, querido Fernando. Un placer estar contigo. Ya sabes que... Igualmente. Bueno, pues tú y yo la charla de lo que sea es siempre para mí un auténtico placer. Y te echaba mucho de menos las cosas como son. Pues lo mismo digo, Eduardo. Lo mismo digo. No creo que sea un secreto, pero bueno, por encima de todo, está desde luego eso. Lo que más me interesa es al hilo de lo que está pasando, pero no pegados a la estricta actualidad, tener una conversación con Eduardo que siempre provoca reacciones. Como decía el clásico José María García, lo peor del comunicador es el encefalograma plano. Bueno, nadie le podrá acusar nunca a don Eduardo García Serrano precisamente de eso. Y el otro día, las fuerzas del orden público, ya sabe usted, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se dice ahora, porque no sé por qué no se puede decir policía, debe ser parte de la atmósfera cursi y progre que nos envuelve. Digo que esos señores, esos caballeros iba a decir, pero entonces estaría diciendo lo mismo que ellos. Bien, tuvieron en la calle Ferraz de la que es asiduo don Eduardo, ¿quién lo iba a decir? ¿Qué iba a pasar tanto por la calle Ferraz? Bueno, parece que los policías tuvieron un comportamiento manifiestamente mejorable. ¿Es así? Sí, sí, así es, efectivamente. Empezaré por decirte que, bueno, algo que tú ya sabes, porque lo hemos hablado en infinidad de ocasiones, tú y yo, tanto en público, en medios de comunicación, como en privado. Para mí hay dos instituciones en el Estado, en el Estado español, que son profundamente inquietantes, profundamente desasosegantes, y de las que yo tengo un miedo cerval, lo confieso. Respeto ninguno, ninguno. No merecen mi respeto, como no merecen el respeto de infinidad de españoles. Pero sí inspiran un terror por su sola presencia, que son la policía y los jueces. No hay nada más peligroso en España que la policía y, por supuesto, los togados. Los sallones con las puñetas blancas inspiran terror. Terror. Y los gorilas de gimnasio de Marlaska, de la UIP, pues son el primer escalón de ese terror. Bueno, pues estos gorilas de gimnasio, que son los que pretenden acabar por orden de Marlasjón con la resistencia de Ferraz, el otro día, el día 6 de enero, hay que remitirse al día 5, el día 5 de enero, el día anterior, inmediatamente anterior, bueno, pues de una forma absolutamente gratuita, se liaron a repartir palos en Marqués de Uzquijo, casi esquina princesa. Uno de estos matones uniformados le dio con la porra a una patriota hispanocolombiana de 22 años, le dio en la cara, hay que ser canalla para dirigir la porra a la cara de nadie, pero todavía más canalla para golpear en la cara a una mujer. Y a renglón seguido, no contento con su heroicidad, pues golpeó brutalmente a un anciano que quedó tendido en el suelo. Tuvimos que llamar a una ambulancia y se llevaron a este anciano, apaleado por este héroe Marlasjón, se lo llevaron a las urgencias del Puerta de Ayer. Al día siguiente, día 6, los ánimos estaban en ese foco de resistencia extra parlamentaria, por eso yo voy allí todos los días junto a mi mujer, que se ha convertido en la Manuela Malasaña de Ferraz, Amparo, pues los ánimos estaban lógicamente y legítimamente caldeados. En un momento determinado trataron de detener llevándosela a una lechera a mi mujer, porque llevaba en el móvil a toda pantalla la foto de este matón uniformado que el día anterior, el día 5, había paleado en la cara a una chica hispanocolombiana y a este anciano que acabó en urgencias en el Puerta de Ayer. Entonces le acercan dos de estos gorilas y le dicen que está moviendo en redes sociales la foto de un agente de la autoridad que les enseñe la documentación y que si no se la llevan detenida a una lechera. En ese momento Tercie y yo, cuando vi que trataban de llevarse a mi mujer, Tercie y yo, les dije a uno de estos gorilas, que es el que finalmente me propina un empujón brutal, si no llega a ser por el muro humano que literalmente yo tenía detrás, pues doy con mis huesos en el empedrado, le digo que me pide la documentación a mí también por terciar para defender a mi mujer y le digo que no le voy a enseñar la documentación y que si acaso lo que sí le voy a enseñar es el carné de periodista porque yo soy periodista y supongo que a usted a usted en la academia si le han enseñado algo entre otras cosas le habrán enseñado que usted está obligado a facilitar mi labor informativa con lo cual mi DNI no se lo voy a enseñar y si quiere le enseño el carné de prensa. En ese momento es cuando él reacciona a una manera desproporcionadamente violenta y me propina ese empujón ciertamente muy violento. A partir de ahí pues se organiza la gran tangana la gran milé todo el mundo viene a arroparnos Amparo y Amí y al grito de fuera a fuera pues la cosa se diluye. En ese momento de la disolución del tumulto yo acudo al que creo que es el policía que manda el operativo desplegado en Ferraz un tipo de más edad que los gorilillas de gimnasio que nos estaban apaleando y le digo que si puedo hablar con él que quiero hablar con él. Entonces este policía con toda corrección con toda cordialidad me coge del brazo y me lleva hacia una de las esquinas justamente la que está en la iglesia del Inmaculado Corazón de María y cuando estamos en relativa privacidad le digo insisto puedo hablar con usted y me dice por supuesto don Eduardo pero antes quiero que sepa quiero que sepa que usted me ha hecho feliz durante años con su programa sencillamente radio luego en la televisión y ahora en los medios de internet en los que participa usted le tengo que participar mi admiración y mi solidaridad entonces le pregunté le digo pues miren le agradezco que me diga esto porque facilita la comunicación entre nosotros qué consecuencias puede tener a nivel jurídico penal lo que fuere el que a mi mujer le hayan tomado el carnet de identidad se negaban a devolverle el carnet de identidad por otra parte conseguí que se lo devolvieran y me contesta dice mire no se preocupe esto no va más allá de una advertencia administrativa si acaso una leve sanción económica pero vamos no se preocupe que no va a pasar absolutamente nada bueno y ahí quedó la cosa claro como allí estaba por ejemplo José Cárdenas estaba Ok Diario estaba Edatv pues había varios youtubers de estos o como se diga que lo grabaron todo y lo colgaron en redes pues la cosa ha rulado de una manera pues para mí sorprendente para mí sorprendente y estoy muy agradecido a todas aquellas personas que lo han colgado en redes porque bueno en fin demuestran su solidaridad y yo diría que más que solidaridad camaradería con conmigo con mi mujer y por supuesto extendible a todos los patriotas que bueno pues acudimos a diario a Ferraz por la única razón de que Ferraz es el único foco el único punto de rebelión rebeldía y resistencia extra parlamentaria que tenemos a nuestra disposición de momento porque ya el delegado del gobierno ha negado el permiso para las concentraciones bueno pues aún así nos seguiremos concentrando en Ferraz día tras día no importa el número no importa el número lo que importa es la constancia el estar allí todos los días todos los días dime dime Fernando no no decía que una de las cosas que ha llamado más la atención y en las que yo creo que hay un antes y un después para muchos para otros lo había habido antes entre los que me encuentro pero bueno para algunos ha sido a partir de Ferraz es la relación de los que protestan de los que protestamos de los que estamos contra el régimen del sistema el gobierno todo junto en fin contra los que tenemos algo que decir ante este estado de cosas putrefacto en el que vivimos y digo la relación entre todos nosotros para entendernos y la policía hasta ahora ha sido como una especie de sobreentendido como que la policía tenía que actuar en fin porque cumplía con su deber pero que en el fondo había una especie de conexión ha pasado lo de Cataluña hubo un apoyo por parte de todo el sector más patriota digamos hacia la policía pero el comportamiento de la policía evidentemente generalizar siempre representa una injusticia implica una injusticia el comportamiento de la policía en una protección altísima ha sido durante una gran parte del tiempo absolutamente infame absolutamente repudiable les hemos ido les hemos visto ir a la caza de gente que no había hecho absolutamente nada prácticamente nada en el peor de los supuestos lo que ha sucedido lo peor de lo que ha sucedido en Ferraz durante todo este tiempo es una décima parte si es que llega de lo que de lo que ha sucedido en en Cataluña y no digamos en el País Vasco durante durante décadas y el comportamiento de la policía ha sido absolutamente abominable desplegando una policía perdón una violencia bueno donde en ocasiones ha parecido que incluso había algo hasta personal por parte de los efectivos policiales que se han desempeñado de esta manera me merecen la mayor de las condenas y el mayor de los repudios exceptuando lógicamente algunos que algunos habrá que no pero el comportamiento general la impresión desde luego por parte de los que allí habéis estado yo he estado en alguna ocasión pocas en un par de ocasiones nada más por distintas razones pero en fin y entre otras cosas pues tengo que estar aquí pero bueno y bueno no he dejado de tener las imágenes que las he visto con enorme cuidado y las informaciones que mucha gente me ha trasladado no sé si compartes este punto de vista no no de la cruz a la fecha de la cruz a la fecha vamos a ver no se ha producido en los en los casi 70 días o más de 70 días ya que llevamos haciendo guardia en ese foco de resistencia extra parlamentaria que se aglutina en Ferraz todas las tardes noches no se ha producido ni una sola agresión a la policía ni una sola agresión no se ha tirado una piedra a la dotación policial ni un rodamiento con tirachinas ni que decir tiene un cóctel molotov no ha habido ningún tipo de violencia por parte nuestra hacia la policía jamás nunca porque en todos esos patriotas alienta o alentaba o alentaba el respeto y el cariño a la policía nacional y a la guardia la policía nacional ha perdido en ese sector de patriotas ha perdido por supuesto el respeto y ni que decir tiene el cariño el desprecio hacia ellos es absoluto y como no se puede generalizar como bien dices hay que decir que lo anecdótico lo anecdótico es que hay policías hay policías que a mí me han participado que no están de los que están allí todos los días que no están en absoluto de acuerdo con lo que se les está mandando hacer en absoluto y estos son los policías que tratan de mediar desde la humildad de sus grados para que bueno pues la violencia de sus compañeros no se desborde como se desbordó en los primeros días y como se desbordó el día 5 y además te lo hacen saber mira te contaré un par de anécdotas muy divertidas que bueno pues claro es que son más de 70 días poco antes de las uvas en Ferraz una tarde pues estábamos en primera línea en la barrera que ponían en Ferraz cuando aún nos permitían acceder a la calzada y cortar la calle y bueno pues había un policía de los que formaban la línea policial detrás de la barrera metálica que nos miraba con cierta simpatía y entonces una compañera de Ferraz una camarada de Ferraz le dijo esta es una chica encantadora Elena de Grel le dijo se encaró con el policía y le dijo oye si eres de los nuestros parpadea dos veces bueno para para pasmo nuestro parpadeo dos veces en otra ocasión esta misma camarada Elena de Grel le tenía que pasar una nota a otro compañero a otro camarada de Ferraz y no tenía bolígrafo y como estamos siempre en primera línea a uno de los policías le pidió un bolígrafo le pidió un bolígrafo este se sacó del chaleco el bolígrafo y era un bolígrafo con la vitola de la bandera de España el águila de San Juan y las palabras una grande libre en el fuiste del bolígrafo o sea que hay hay de todo de lo bueno poco de lo bueno poco en los primeros días pues cuando ya nos retirábamos por la calle Marqués de Urquijo en dirección a Princesa en la mediana de Marqués de Urquijo de repente íbamos mi mujer y yo ya de retirada y uno de los policías que guardaba la mediana me hace el gesto de que me acerque entonces le digo Amparo toma las llaves de casa porque yo me voy detenido me está diciendo de que me acerque entonces me acerco y me dice el policía mire solamente le he llamado para participarle para comunicarle que usted es un referente para mí que le admiro enormemente y que le agradezco le agradezco en el alma que esté usted aquí le ruego que venga que vengan ustedes todos los días entonces yo me fui a acercarme más a él para darle la mano me dijo no, no, no por Dios y no sigamos hablando porque me tienen mis compañeros en el punto de mira claro eso es el ambiente eso es lo que hay y está bien que la gente haya abierto los ojos y que sepan que bueno a quién obedece la policía lo que tiene que hacer la policía lo que hace la policía y cómo están poniendo mucho de su parte mucho de su parte bueno pues porque cuando como se dice ahora en los términos del lenguaje actual cuando se empodera a alguien hasta esos extremos pues luego no nos podemos extrañar de los resultados lo vimos durante la pandemia lo vimos cuando se les otorgó la capacidad discrecional de actuar como creyesen más oportuno y desde luego no defraudaron las expectativas pero bueno el asunto de Ferraz ahí sigue vamos a ver cómo se resuelve con el tiempo vamos a ver lo que pasa es sin duda que ha generado nerviosismo en el poder ahora pues estamos con el asunto de la piñata y del Partido Socialista querido Eduardo que se está defendiendo ante los tribunales por el asunto de la piñata se está defendiendo por ser un colectivo vulnerable no te lo pierdas Eduardo están alegando ser un colectivo vulnerable por haber sido perseguidos durante el franquismo hay que tenerlos de metacrilato no no vamos a ver yo estoy todavía pasmao que diría Alfonso Guerra con esa hipócrita y cínica argumentación del PSOE para bueno pues denunciarnos por hacer una piñata como todos sabemos todos tenemos hijos hemos hecho piñatas en numerosísimas ocasiones sobre todo cuando nuestros hijos eran pequeños la naturaleza de una piñata es ser apaleada para que del interior de la piñata caigan al suelo pues los dulces las chucherías que hay en el interior de la piñata y que el niño se ponga hasta el culo de caramelos bueno pues esa es la naturaleza de una piñata una piñata la del 31 de diciembre que por otra parte no tenía un signo claramente identificable con Pedro Sánchez más que la nariz de Pinocho era por lo único que podías decir ahí va mira Pedro Sánchez una nariz kilométrica claro decir que eso se marca dentro del evanescente delito de odio que lo mismo vale para un roto que para un descosido y yo he sido víctima de un proceso por delito de odio pues en fin yo espero espero a ver si estos niñatos del PSOE tienen cojones que el próximo mes de marzo prohíban las fallas de Valencia porque las fallas de Valencia la noche de la crema la nit del foc se queman niñatos con caricaturas de personajes famosos políticos deportistas actores periodistas en fin lo que fuere perfectamente identificables caricaturizados pero perfectamente identificables y se les quema se les quema yo supongo que en estas fallas habrá si el PP tiene cojones que eso ya es una entelequia supongo que habrá habrá fallas porque se lo merece habrá ninots con la cara de Pedro Sánchez van a prohibir quemar los ninots con las caras de Pedro Sánchez de Yolanda Díaz de Félix Bolaños de en fin lo van a prohibir porque es un delito de odio también es que es todo absurdo y luego lo que decías tú Fernando colectivo vulnerable porque fueron perseguidos durante el franquismo hay que joderse hay que joderse vamos a ver el PSOE no fue perseguido durante el franquismo por la sencilla razón de que no existía y Franco que era muy inteligente no se dedicaba a perseguir lo que no existía vamos a ver antes ya del 1 de abril de 1939 día de la gloriosa victoria nacional sobre el ejército rojo que pretendía convertir a España deshacer España para convertirla en la primera república soviética del sur de Europa mucho antes de ese día los socialistas excepto el bueno de Julián Besteiro habían escapado todos como ratas que huyen de una sentina inundada y no se les volvió a ver tan es así si me permites Fernando yo no sé de qué tiempo disponemos no no tranquilo adelante adelante no no te contaré una anécdota personal mejor dicho vicaria divertidísima sobre la inexistencia del PSOE durante el periodo fructífero fecundo y glorioso del régimen de Franco Franco tenía un grupo que él llamaba sus legionarios que estaba integrado pues por mi padre José Antonio Girón Salvador Ballina David Jato en fin y estaba Luis Miguel Dominguín en ese grupo lo reunía pues cada mes y medio dos meses a tomar café en el pardo para que le trajeran la voz de la calle más allá de los informes oficiales del consejo de ministros de los informes de la policía y tal cómo respiraba el pueblo español y los pulsaba y en una de esas reuniones estaba presente mi padre pues Luis Miguel Dominguín intercedió ante el caudillo por Juan Antonio Bardem que era el partido comunista el partido comunista sí estuvo el PSOE no estuvo durante los 40 años y a Juan Antonio Bardem le habían detenido por su militancia comunista mientras rodaba calle Mayor en Palencia el rodaje estaba parado Luis Miguel Dominguín era amigo de Juan Antonio Bardem y entonces al final de la reunión así como tímidamente Luis Miguel Dominguín le dice al caudillo excelencia mire han detenido a Juan Antonio Bardem el rodaje de la película que está haciendo en Palencia está parado es un chorreo de dinero Luis Miguel y por qué le han detenido entonces Luis Miguel Dominguín no se atrevió a decirle al caudillo que Juan Antonio Bardem había sido detenido por ser militante del partido comunista y le dijo bueno es que excelencia así muy dubitativo muy tímido es que Juan Antonio Bardem es del PSOE y por eso le han detenido y dice ¿cómo? mire Luis Miguel o usted me está ocultando información o está usted mal informado porque no le pueden haber detenido por ser del PSOE porque esos trabajan todos para nosotros los socialistas trabajan todos para nosotros no le han podido detener por eso por otra cosa será y mientras hablaba con Luis Miguel levantó el teléfono y a los 10 minutos Juan Antonio Bardem estaba en la calle todo un represaliado Eduardo todo un represaliado si es que es tremendo el PSOE perseguido durante el franquismo el PSOE estaban el PSOE se dividían dos por decirlo así estaban los viejos los antiguos los ancianos que estaban en México que se habían repartido el botín los viejos mazones del PSOE y luego un PSOE que se inventaron el PSOE de aquí que es un invento precisamente precisamente del régimen de los servicios del régimen de la FIA y de los alemanes ese es el PSOE como colectivo vulnerable pero bueno es que es de cachondeo es de cachondeo colectivo vulnerable porque son una partida más que un partido son una partida una partida pero vamos lo de vulnerable poco poco verdaderamente es una cosa bueno y como tenemos pocos líos Eduardo vamos a ver que contaba Eduardo en esa entrevista a la que hemos hecho alusión antes de lo que más nos interesa de todo es lo que él dice acerca ya que estamos metidos en harinas históricas lo que él dice de lo que es la falange no como partido político propiamente sino como ideología para entendernos no se está refiriendo aunque toma de referencia algunos periodos históricos concretos pero está tratando de explicar lo que es la falange y al hilo de una pregunta sobre Roberto Vaquero pues Eduardo explica el carácter profundamente social de ese patriotismo del falangismo lo vamos a ver para que luego podamos entender qué es lo que ha contestado Roberto Vaquero vamos con ello Eduardo y eso es la falange eso es la falange el patriotismo sin justicia social no tiene sentido pues Antonio lo define muy bien en su argumentario ante los que le condenan a muerte en Alicante cuando dice que la falange y él lo que buscan es la patria el pan y la justicia para todos los españoles pero fundamentalmente para los que por carecer de pan y de justicia no pueden reconciliarse con la patria eso es la falange la izquierda nacional lo que Roberto Vaquero predica salvo matices extremadamente comunistas lo que Roberto Vaquero predica es el patriotismo social porque no hay otro patriotismo lo demás es patrioterismo el PP Vox la charanga patriotera de la bandera sin justicia social no hay patriotismo una patria que no ofrece pan y justicia a todos sus ciudadanos no es una patria como tú muy bien has dicho es falangista pero no lo sabe cuestión de tiempo que se dé cuenta yo estoy deseando explicárselo ah bueno pues mira bien y ahí la hemos liado Eduardo yo al principio al principio en fin por mi cuenta y riesgo he dicho que estoy convencido de que era una pequeña provocación y más que una provocación por parte de Eduardo una especie de invitación para lo que verdaderamente es la falange que yo creo que una gran cantidad de personas no han entendido y no era nada ni muchísimo menos personal y se puede uno imaginar que viniendo de Eduardo denominar a alguien como falangista no había en su ánimo absolutamente ninguna ninguna intento ninguna en fin intento de faltarle en absoluto bueno no veremos la respuesta de Roberto Vaquero bueno a lo que me ha tenido también en el comienzo o al comienzo del programa pero en fin lo importante en este caso lo sustantivo en este caso es que tú defines a la falange la ideología falangista la doctrina falangista yo prefiero decir la doctrina falangista como la izquierda nacional como una izquierda nacionalizada o como una doctrina nacional de izquierda efectivamente es que eso es la falange y tan es así que yo recuerdo una vez muerto el caudillo a partir del 20 de noviembre del 75 yo recuerdo a José Antonio Girón de Velasco que es el hombre que junto con Arres en los gobiernos de Franco hacen llevan a cabo la auténtica revolución social a la que tú te referías en la introducción de tu programa de hoy la auténtica revolución social aquella que por primera vez por primera vez en la historia de España en la larga fecunda y gloriosa historia de España elimina en la inmensa mayoría del pueblo español el raquitismo y el analfabetismo y dota de condiciones dignas de vida a los trabajadores españoles y crea las grandes clases medias pues yo recuerdo a José Antonio Girón de Velasco en casa hablando con mi padre yo de monaguillo en aquellas conversaciones evidentemente con los ojos como platos diciendo mi padre y él que después de la muerte de Franco había que ir a la creación de la izquierda nacional y que ese movimiento lo tenía que liderar lo tenía que capitanear la falange que si no conseguíamos decía José Antonio Girón de Velasco crear esa izquierda nacional desde el doctrinario falangista nos fusilarían a salivazos nos fusilarían a salivazos expresión literal de José Antonio Girón de Velasco bueno no se consiguió no se consiguió y hoy estamos como estamos pero esa es la falange desde no desde José Antonio Primo de Rivera que también desde las HONS si lo que yo le digo a este chico y digo lo de chico con todo respeto y con todo cariño en tanto en cuanto es muchísimo más joven que yo lo que yo le digo a este chico es que el patriotismo social que él predica y que lo predica como si estuviera descubriendo el mare nostru la pólvora y América todo a la vez resulta que eso en España en España se lo inventan las HONS se lo inventa Ramiro Desmarramos Onésimo Redondo y José Antonio Primo de Rivera pero los primeros son los HONSistas los que inventan el patriotismo social lo que predica Roberto Vaquero de unir el movimiento obrero el obrerismo con el movimiento patriótico eso está en las HONS él presume de haberse leído de la cruz a la fecha las obras completas de Ramiro bueno pues pues muchacho te has debido saltar esos capítulos te los has debido saltar bueno pues se pone hecho un miura eso sí me responde con todo respeto y con cierto afecto no carente de cierto desdén porque también proclama como quien descubre el Mediterráneo la pólvora y América a la vez que es que Eduardo García Serrano anatema es franquista pues sí soy franquista claro que soy franquista eso lo vamos a ver ahora Eduardo porque yo creo que es un tema de verdad que desde aquí hay que abordar desde una honestidad intelectual y por supuesto puede haber todo tipo de diferencias pero lo que me parece que no es cuestionable es que el franquismo con independencia de su intención e incluso aunque se trataba de un régimen esencialmente conservador y no era un régimen ciertamente joven antoniano eso no se le oculta a nadie a nadie lo cierto es que el franquismo impulsó una transformación de España como no ha tenido procedentes en nuestra historia es que quien liquida las condiciones que hacen una guerra civil y quien liquida las condiciones que hacían posible la flagrante injusticia que existía en España no nos olvidemos de eso tú has citado muchas de las cosas ahora mismo has hablado del analfabetismo pero podríamos hablar por ejemplo de las horribles cifras que teníamos de mortalidad infantil y en 10-15 años pasamos a estar en cifras por debajo de Alemania Federal y de los Estados Unidos bueno podemos hablar del despegue económico podemos hablar del crecimiento al 7% anual en los años 60 podemos hablar de la inmensa transformación de un país que pasa de ser rural a un país que pasa a ser urbano que pasa a ser industrial que pasa a ser de servicios a un país inserto plenamente en el mundo de su tiempo entonces negar esto porque hoy no se puede decir porque quedas muy mal y porque te van a caer te van a llover piedras de todas partes me parece que no es excesivamente honesto yo creo que ese debate si hubiese de verdad esa honestidad que sé que en algunos casos la hay pero que ese debate habría que tenerlo a un nivel intelectual para poder edificar sobre eso que luego hay partes del franquismo oye con las que uno puede estar de acuerdo puede no estar de acuerdo no faltaría más a mí cosas del franquismo yo por otro lado no tiene sentido en mi opinión definirse franquista que esa es otra cosa porque el franquismo no es una doctrina no es una ideología es sencillamente el valorar de forma positiva el paso de Franco por la historia valorar de forma positiva lo que hizo Francisco Franco al frente de los destinos de España y se puede ser falangista y se puede ser José Antoniano y se puede considerar que Franco desarrolló una labor gigantesca de transformación al frente de los destinos de España que sí que se puede y que de hecho una parte sustancial una parte fundamental y a mi entender lo mejor del franquismo estuvo en manos azules indiscutiblemente indiscutiblemente querido Fernando vamos a ver ser franquista no es nada no es nada porque franquista no era ni el propio Franco yo creo que la que la única que la única franquista auténtica fue doña Carmen nadie más que ella su mujer pero ¿por qué digo yo que soy franquista? que es que es si quieres pues una ironía porque ante el aluvión de antifranquistas que hoy pueblan España franquistas inducidos por los medios de comunicación y la política española y el sistema educativo tóxico y disolvente que padecemos desde hace medio siglo pues yo me erijo en defensor de aquel régimen y de los logros sociales económicos políticos a nivel nacional e internacional de aquel régimen pues claro que sí entonces Roberto Vaquero utiliza un argumento genuino genuino de los dinosaurios de lo que fue después del franquismo la falange auténtica los denominados autodenominados edillistas que hoy son todos bantos con andador y están todos bueno pues para tomar sopitas y buen vino en una residencia uno de los suministradores de textos falangistas a Roberto Vaquero es el inefable Nacho Toledano que es de esos falangistas que busca desesperadamente desesperadamente que la izquierda al ser posible los comunistas le escupan un piropo les pasen la mano por el hombro por el lomo y les diga vosotros sí que sois unos tíos revolucionarios y estupendos y no esos franquistas bueno vamos a ver yo no he dicho jamás porque sería absolutamente imbécil y soy muchas cosas muchas cosas pero imbécil no si yo sustuviese que Franco era falangista Franco no fue falangista jamás nunca ni antes de la guerra ni durante la guerra ni después de la guerra Franco utilizó la falange sí claro claro primero la utilizó para ganar la guerra como utilizó la legión como utilizó a los regulares como utilizó la aviación como utilizó la poca armada que tenía y como utilizó cualquier recurso cualquier recurso humano doctrinal e ideológico que contribuyese a la victoria nacional sobre el ejército rojo sobre el comunismo y luego la utilizó en la paz claro que utilizó a la falange en la paz por supuesto que sí claro que la utilizó luego entonces es absurdo decir no se puede ser falangista y defender a Franco pues mire usted sí sí y como yo eso lo he mamado en mi casa Fernando y tú esa historia la sabes muy bien también por tu padre como yo eso lo he mamado en mi casa mi padre que hombre no creo yo que haya ningún dinosaurio de falange auténtica ni ningún jovenzuelo del partido comunista o del frente obrero o de lo que sea que sea capaz capaz de decir que mi padre no era falangista todo se andará todo se andará bueno pues mi padre fue víctima de Franco del régimen de Franco cuando en el año 1969 se niega a poner a disposición de la sucesión monárquica del régimen el diario Arriba fundado por José Antonio Primo de Rivera el que mi padre era director yo el célebre motorista del pardo lo he visto en mi casa en tres ocasiones una de ellas fue cuando Franco no es un mito de la escopeta nacional el motorista del pardo es una realidad pues cuando en 1969 las cortes franquistas que eran franquistas estamos hablando de 1969 pues aprueban la ley de sucesión a título de rey en la persona de Juan Carlos el evaporado el que vive en los países del golfo no podía vivir en otro sitio mejor más que en los países del golfo pues mi padre le escribe un tarjetón con el membrete de arriba el yugo y las flechas director de arriba Rafael García Serrano y le dice al caudillo ese tarjetón lo he visto yo lo he visto yo dice mi general no voy a poner a disposición de la concienciación pública de la ley de sucesión patatín y patatán de su régimen con Juan Carlos de Borbón y Borbón porque el diario arriba es un diario falangista fundado por José Antonio Primo de arriba y por tanto un diario que defiende la república nacional sindicalista y menos y menos en la sucesión en manos de un Borbón todavía si fuera de un Trastámara o de un Habsburgo podríamos llegar a entendernos pero en manos de un Borbón de ninguna manera bueno pues esa misma tarde estaba el motorista del pardo y Franco echó a mi padre de la dirección de arriba y lo dejó en la puta calle con siete hijos y se tuvo que dedicar a hacer guiones para la televisión japonesa de unas películas espantosas bueno Eduardo Eduardo a tu padre a tu padre que ha sido el año 69 que además viene perfectamente a cuento por todo lo que está pasando precisamente ahora pero a tu padre ya se la hicieron recordémoslo en el año 43 cuando después de ganar el premio nacional de literatura se lo retiran de los anaqueles se lo retiran de los escaparatos que no permiten que se salgan en España y está 14 años la fila infantería premio nacional de literatura en el 43 como ya has recordado y meses después pues la censura franquista retira la novela de las librerías y la tiene 14 años silenciada ocultada y la retira porque bueno pues el obispo de Alcalá dice que el lenguaje de la novela es excesivamente volteriano excesivamente volteriano tú fíjate el pajillero este de sacristía el obispo de Alcalá que la novela tiene un lenguaje absolutamente volteriano que es inaceptable luego se la pelaría en la sacristía después de escribir ese expediente de censura y dice que los soldados que los soldados utilizan en la novela un lenguaje harto grosero yo no he visto no conozco que los soldados en combate utilicen un lenguaje vaticanista o el lenguaje propio de los pasillos y las moquetas de las cancillerías europeas los lenguajes el lenguaje de los soldados en combate pues no es precisamente un lenguaje fino para cortejar damiselas de la corte es un mensaje es un lenguaje bronco es un lenguaje abrupto es un lenguaje como decía el pajillero este de sacristía el obispo de Alcalá harto grosero bueno pues le retiran la novela y está 14 años 14 años retirado es tremendo fíjate en fechas muy posteriores incluso algo posteriores a aquel año que tu referencia anteriormente cuando el el nombramiento de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey incluso un poquito después que eso los profesores en mi colegio yo recuerdo profesores que nos que bueno que a un niño de 6-7 años no dejaba de impresionarle como te puedes imaginar nos relataba como asaltaban las trincheras en el frente de Adagón este hombre había sido requeté y lo hacía con un lenguaje pues que en fin que no era precisamente pues diantres cáspita y cosas por el estilo imagínate imagínate lo que nos contaba yo recuerdo pues yo tenía entonces yo creo que 7 años y nos lo relataba él que había sido como digo voluntario en una unidad de requetes y bueno pues repartía allí para el altísimo para el altísimo asaltaba la trinchera en el nombre de la virgen del pilar eso sí en el nombre de la virgen del pilar pero se cagaba en todo lo cagable imagínate bueno que nos lo contaban digo a niños a niños de 7 años y no nos pasaba nada de verdad que no era traumatizante pero de verdad que es que ahora que florecen como las como las setas en otoño las víctimas del franquismo verdad desde hace 40 años pues cuando uno relata estas cosas pues verdaderamente hay que saberlo y si estamos hablando además de tu padre que tu padre ya bueno al margen de circunstancias políticas ha sido en mi opinión uno de los mejores escritores en español del siglo XX para mí sin duda ninguna y precisamente la novela a la que hacíamos alusión La fiel infantería es probablemente una de las mejores novelas y no la mejor de la guerra civil española tiene la gran esperanza muy posteriormente el año 83 y no por mal y diccionario para un macuto que si me apuras me apuras me apuras para mí es casi lo mejor que tiene y es decir mucho en el caso de Rafael García Serrano pero es un libro absolutamente bueno fuera de lo común ya en su concepción ¿verdad? pero sobre todo en el aspecto literario y por supuesto en los demás ideológico y político nada que decir por supuesto pero me gusta glosar además la condición literaria precisamente de ese libro bueno pues a Rafael García Serrano también le cayó encima la mundial y su hijo acaba de relatar aquí como fue expulsado de la dirección de arriba por no plegarse precisamente a los dictados de ese régimen como para que venga alguien Eduardo contando que si franquista y no franquista permíteme pues que pinche un momentito en sentido figurado a don Roberto no lo sabes eso me lo ha dicho algún franquista más mirad yo soy una persona profundamente instruido en la teoría nacional sindicalista soy una persona que ha leído mucho y en profundidad José Antonio soy una persona que ha leído especialmente a Ramiro Ledesma tengo ahí las obras completas y las escogidas tengo varias ediciones de todos me he leído los periódicos falangistas tengo el no importa he leído sobre bueno sobre Dilla muchísimo no es una cuestión de desconocimiento es una cuestión de que estoy en contra ellos hablan y defienden la conciliación de clases ellos hablan de la clase nacional situándola por encima de lo que ellos denominan esa putrefacción de la lucha de clases eso para empezar y yo defiendo la lucha de clases yo soy antinacionalista yo soy patriota no soy nacionalista yo no creo en la exacerbación nacionalista pero si amo lo mío son cosas diferentes ellos hablan de patriotismo social bueno posteriores los autores clásicos ni eso o por lo menos no como ellos yo hablo de patriotismo revolucionario hay autores soviéticos bastante anteriores incluso a estos autores que ya lo estaban desarrollando Eduardo y otros sectores que se consideran falangistas para mí no son falangistas son franquistas o franco-falangistas y no hay peor enemigo para falange que aquel que la destruyó que no fueron los comunistas fue Francisco Franco con el decreto de unificación de 1937 por el cual decretó la fusión de falange y de los tradicionalistas carlistas haciendo que el resto de organizaciones se disolvieran Eduardo ha hecho loas a Franco ha hablado de la existencia del franco-falangismo y ha defendido a Carrero Blanco que pocos enemigos más ferros ha tenido el falangismo auténtico que Carrero Blanco entonces a lo mejor el que no sabe lo que es el falangismo y lo digo con todo el respeto del mundo a lo mejor el que no sabe lo que es el falangismo es él a lo mejor es él el que no tiene claro lo que es el falangismo bueno vamos aquí hay aquí hay mucho aquí hay mucho vamos a ver en primer lugar le diría al señor vaquero que hombre si él está vamos a decir así dolido o él está reaccionando en todo caso a una imputación por parte de Eduardo García Serrano de que no es realmente comunista sino falangista él está digamos que pagando con la misma moneda e incurriendo en el mismo vicio del que acusa a Eduardo o sea empezando por ahí porque dice a ver si no es que yo no soy comunista sino que tú no eres falangista y eres franquista por lo tanto digo que está incurriendo en el mismo vicio primero segundo habla del tema del patriotismo social que no está formulado en los clásicos entiendo por clásicos José Antonio o Ramiro básicamente bueno habría que recordarle aparte del programa de noviembre de 1934 el Falange Española de las Jons por no hablar del anterior programa jonsista habría que recordarle al señor Maquero que se recoge por ejemplo la nacionalización de la banca se recoge por ejemplo la reforma agraria además formulada en unos términos bastante radicales por cierto mucho más radicales que tal y como la planteaba el gobierno republicano de izquierdas muchísimo más radicales que se por ejemplo se postulaba la separación de la iglesia y el estado quiero decir que había un montón de cosas y que era declaradamente anticapitalista la falange por tanto hay un montón de cosas que no creo que se pueda decir Roberto de verdad que no estaba recogido ese patriotismo social en la falange en los clásicos y que ha sido como una evolución posterior ni muchísimo menos de hecho esa evolución no se podría haber dado si no estuviera incluida ya desde el principio y lo último es bueno pues con lo que habíamos empezado un poco al principio con esa precisamente imputación a Eduardo Eduardo ¿eres falangista? soy falangista seré falangista y me moriré falangista y a la par que soy falangista defenderé ante el fusilamiento a salivazos que ya profetizó José Antonio Girón de Velasco del régimen del general Franco defenderé hasta la muerte el régimen del general Franco como falangista y como español porque yo lo he vivido igual que tú Fernando en mi casa tú citabas antes el diccionario para un macuto la dedicatoria de ese libro es lacónicamente explícita y para todo aquel mendrugo de falange auténtica de los edillistas o de el partido comunista en cualesquiera de sus crisálidas con leerla basta para entenderlo mi padre dedica el diccionario para un macuto a Francisco Franco el general que nos condujo a la victoria a Francisco Franco el general que nos condujo a la victoria porque sin esa victoria militar conseguida gloriosamente por aquel ejército aquellos generales y aquel caudillo nada hubiera sido posible y lo que no le perdonan ni los falangistas edillistas auténticos como quieran llamarse y por supuesto los que fueron derrotados en la guerra los socialistas los comunistas los separatistas a los anarquistas no los cito porque hoy pintan menos que la tomasa en los títeres lo que no le perdonan es que también les ganara la paz los derrotó en la guerra y los derrotó en la paz que no hizo la revolución nacional sindicalista como a José Antonio a Ramiro a Onésimo a Manuel Edilla y demás les hubiera gustado por supuesto que no la hizo que alcanzó el pueblo español bajo aquel régimen unos niveles de prosperidad que los trabajadores españoles los campesinos españoles jamás hubieran podido soñar también es verdad y por eso los derrotó en la paz y por eso los derrotó en la paz porque por primera vez en la historia de España los humildes los modestos los desheredados de la tierra que llaman los comunistas tuvieron acceso a una sanidad pública por supuesto yo digo nacional una sanidad nacional en virtud de la cual si el padre enfermaba no tenían que ponerse a trabajar los hijos para poder alimentar a la familia porque estaba cubierto sanitariamente en virtud de la cual si un trabajador español necesita un trasplante de lo que fuere no tiene que rehipotecar 400 veces su casa para pagar la operación porque el sistema nacional de salud le proporciona ese trasplante en virtud de la cual los hijos de los más humildes pudieron acceder al colegio al instituto y a la universidad mediante un sistema de becas para que no se perdiera ni una sola inteligencia y para que aquel niño aquel chico que teniendo facultades no tenía medios económicos pudiera estudiar y eso por primera vez en la historia de España lo consigue el régimen de Franco y las dos vertientes más sociales de ese régimen el ministerio de trabajo y el ministerio de la vivienda están regentadas están lideradas por falangistas entonces esto es incuestionable esto es incuestionable querer desacreditar a la falange a los falangistas que nos proclamamos por ser exactos en la definición defensores del régimen de Franco diciéndonos que no somos falangistas como me dice a mí este mocoso comunista porque es un mocoso es un mocoso a mi lado es un mocoso que ha leído mucho pero no ha deglutido nada no ha metabolizado nada dice él que ha leído mucho pero no ha metabolizado nada que este mocoso comunista me diga a mí que no soy falangista es que es para mandarle a tomar por retambuza vamos a ver Fernando los comunistas de toda la vida de toda la vida han carecido de algo que es fundamental que son los sentidos del humor y de la ironía el gran Federico en Alemania hay dos Federicos Federico el Grande el del siglo XVIII y el gran Federico que es Federico Nietzsche bueno pues el gran Federico dice que la inteligencia de un hombre se mide por las dosis de humor que es capaz de utilizar los comunistas son el antónimo del sentido del humor y de la ironía son profundamente cerriles profundamente aburridos y profundamente pretenciosamente sesudos entonces claro cuando yo digo esta humorada esta ironía ante una pregunta que me hace Rubén en esa entrevista pues le contesto con una ironía con una humorada este chico es falajista y no lo sabe bueno pues él se lo toma en serio y además se lo toma como vamos que si llegamos a estar en el siglo XIX me manda a los padrinos para batirnos en duelo ojalá se rehabilite la honorable costumbre del duelo el derecho al duelo ojalá bueno pues me hubiera mandado los padrinos este mocoso ya sé que no eres falajista y no lo serás nunca entre otras cosas ¿sabes por qué Roberto Vaquero? porque te faltan los testículos y la preparación de Manuel Mateo ¿sabes quién era Manuel Mateo? Roberto Vaquero pues a lo mejor Fernando y yo te lo explicamos ¿quién era Manuel Mateo? aquel comunista que oyendo a José Antonio se pasa como tantos otros comunistas socialistas y anarquistas a las banderas de la falange que por cierto murió terriblemente torturado tus camaradas los camaradas que añoras esos camaradas estalinistas leninistas le hicieron una manicura y una podología muy cuidadosa en una checa en Madrid y esto no lo cuento yo lo cuenta Enrique Castro otro comunista que salió horrorizado del partido comunista y ¿sabes cuándo Enrique Castro autor de un libro que no sé si has leído porque como tú lees mucho pero no te quedas con nada porque comes como las avestruces comes bibliografía como las avestruces ¿sabes cuándo deja de ser comunista Enrique Castro y escribe ese maravilloso libro que es hombres made in Moscú? y mi fe se perdió en Moscú y mi fe se perdió en Moscú cuando después después de la derrota que os merecisteis después de la derrota que os merecisteis Enrique Castro acude a Moscú y trata de explicarle a Stalin el porqué de la derrota comunista en España porque no ha podido triunfar la revolución en España y Stalin desdeñosamente le hace callar y le dice no, no si no me importa nada me han regalado ustedes una moratoria de 36 meses para prepararme contra Alemania España ha sido para mí eso una moratoria de 36 meses para prepararme contra Alemania y en ese momento Enrique Castro pues siente todo el asco del mundo y deja de ser comunista es más en su entrada de hombres made in Moscú tiene una frase Enrique Castro verdaderamente espeluznante no escuchéis a los comunistas mientan siempre cuando os hablen miradles al fondo de los ojos donde otros hombres tienen el alma y veréis que no hay nada y veréis que no hay nada que no hay alma en los ojos de los comunistas bueno pues estos son tus camaradas y tú tú que no eres Manuel Mateo que no eres Manuel Mateo el célebre comunista que se afilió a la falange deslumbrado por el mensaje José Antoniano por Ramiro Lodesma Ramos y por Onésimo Redondo eso es lo que yo pretendo decía Manuel Mateo murió torturado a manos de tus mimados queridos y ensalzados hasta la épica falsa estalinistas murió siendo brutalmente torturado la noche la noche que lo capturan y que lo van a matar después de torturarlo con suma fruición y delicadeza pasa delante de la checa en la que estaba prisionero Manuel Mateo Enrique Castro por cierto fundador del quinto regimiento y jefe de los comisarios políticos del ejército rojo y le pregunta al miliciano que está de guardia en la puerta a qué tanta gente qué pasa esta noche le hemos echado el guante a Manuel Mateo y responde Enrique Castro ya bastante baqueteado dice demasiada gente para matar a un solo hombre demasiada gente para matar a un solo hombre gracias pues Roberto Vaquero me dice a mí que no soy falangista tú yo un comunista de libro un comunista sin sentido del humor sin sentido de la ironía porque si no no serías comunista un comunista plumbeo yo Eduardo lo que he comentado al principio sobre todo es justamente en orden a que se pueden dar lógicamente puntos de contacto entre comunistas anarquistas anarquistas bueno por supuesto pero he empezado por decir que son coincidencias más que otras cosas y son coincidencias porque nuestra concepción del mundo nuestra concepción del hombre nuestra concepción de la vida son absolutamente o nuestras concepciones son absolutamente diferentes ellos tienen que partir necesariamente de un materialismo que es la base de todas sus creencias y lo nuestro es absolutamente lo contrario es decir negamos precisamente ese materialismo como razón de todo como naturaleza de todo y como origen de todo ahora bien apelaba también al hecho de que hoy nos encontramos con un combate que es el que nos tienen planteadas las élites mundiales la oligarquía de la cual nuestra clase política nuestra clase mediática y nuestra clase financiera no son más que aquellos viejos sultanes de los protectorados que obedecían y que se lucraban de esa obediencia a las potencias colonizadoras a costa de su propio pueblo y eso es lo que lo que hoy nuestra clase política y nuestras clases dirigentes están haciendo con nosotros y por eso apelaba al hecho de que a ver quizá podíamos ser algún día capaces de poner o de oponer a esa élite globalista a esa élite que quiere terminar con nuestra soberanía y que lo está consiguiendo con gran eficacia y ser capaces de olvidar de superar por decirlo de otra manera de superar todos esos condicionantes de tipo ideológico que atenazan a algunos para formar una especie de frente común ¿por qué lo digo? pues porque luego resulta que como he comentado al principio quienes apelaban en este caso Roberto Vaquero a la lo cual es cierto hay que hay que reconocerlo así porque es verdad a la ineficacia de los planteamientos falangistas hoy día es decir no hay ninguna organización que esté causando eso para replantear una falange distinta diferente moderna del siglo XXI etcétera no parece que lo haya y si lo hay desde luego no ha tenido ningún éxito eso hay que constatarlo así también decía que hay que mirar la paja en el ojo propio la viga en el ojo propio antes que la paja en el ojo ajeno porque la fuerza política que se impunsa desde esa latitud la de Roberto Vaquero también tiene unos condicionantes de tipo histórico tremendamente antiguos y yo les hemos visto todos desfilar con la bandera de la segunda república por ejemplo lo que es un factor enormemente limitante entre otras cosas para una fuerza política que verdaderamente quiere ser moderna y quiere superar ese tipo de condicionantes yo no sé si están en eso o están en otra cosa tampoco hoy estamos hablando del Frente Obrero ni de Roberto Vaquero lo estamos tomando lo digo también contestando a muchos de los comentarios que nos están enviando estamos tomando esto un poco como escucha y como razón para hablar de lo que Eduardo y yo queremos hablar de verdad que era pues de cómo está España cómo está la falange o qué era la falange o qué es la falange para hablar de Franco y para hablar de España que es nuestra patria y nos estaba dando pie nos estaba dando pie esta controversia entre unos y otros en este caso entre Eduardo y Roberto Vaquero para aclarar estos temas y me parece que está bien hacer eso y está bien cogerlo así y suscitar un debate intelectual Eduardo porque al final esto no es nada personal en absoluto es un debate intelectual no, nada es un debate intelectual que yo estoy dispuesto a mantener donde haga falta porque vamos a ver cuestiones personales cero ninguna ninguna este muchacho a mí me trata con respeto con desdén pero con respeto y desde luego lo que no le tolero ni a él ni a nadie es que sea él el que me firme o deje de firmar mi carné de falangista o sea a mí Roberto Vaquero no me va a dar el oremos ni las bendiciones para ser falangista ni él ni ningún comunista ojo ni ningún comunista dice en un momento de la entrevista vamos de su intervención en YouTube que no fueron los comunistas los que acabaron con la falange sino que fue franco bueno vamos a ver los comunistas no acabaron con la falange porque no les dio tiempo porque no les dio tiempo porque los comunistas antes y después del 18 de julio de 1936 en retaguardia se dedicaban a asesinar falangistas pero vamos a diario a diario y durante todo el periodo de la guerra en retaguardia bueno pues asesinaron todos los falangistas que pudieron a los padres a las madres a los hermanos y a los hijos de los falangistas por el mero hecho de serlo no les dio tiempo no les dio tiempo porque gracias a Dios al ejército nacional y a Francisco Franco fueron derrotados si no hubieran acabado con la falange porque la consigna era acabar con la falange acabar con José Antonio que eso sí lo consiguieron y acabar con la falange que era bueno pues el único movimiento político dentro del bando nacional que tenía una vertebración y una estructura ideológica doctrinal y política muy seria muy seria y como dicen ahora los tontos de los periódicos y de las televisiones transversal transversal porque la falange iba desde el campesino desde el campesino al obrero fabril al estudiante universitario y al pequeño y mediano empresario ahí estaban todos todos una gran mayoría de ese sector social que luego fue la gran clase media española criada y potenciada por el régimen de Franco vaya por Dios Roberto Vaquero ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? y repito no me tienes que dar lecciones de si Franco era falangista o no ya te lo digo yo no no era falangista no lo fue nunca 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 fue falangista pero aún así bajo su régimen y con la tutela en dos ministerios fundamentales desde el punto de vista social de cualquier régimen el ministerio de trabajo y el ministerio de la vivienda se llevó a cabo la gran revolución social que en España no se había visto jamás nunca antes Eduardo te pregunto yo ya he dado mi opinión al comienzo y por supuesto la reitero pero creo que es una pregunta pertinente al hilo de todo lo que estamos diciendo ¿se puede ser patriota se puede ser patriota y estar a favor de la autodeterminación hablando en serio ya sé cuando iba hablando en serio no me refiero a ti sino al hecho de que existen obviamente sino al hecho de que existen discursos por ahí que bueno que pueden atar la mosca por el rabo y decir que como no que tal y cual no siendo serios y hablando de patriotismo de verdad y de amor a la patria como el más alto de los amores terrestres terrenales por decirlo así que es como lo consideramos realmente de verdad se puede ser patriota y estar a favor de la autodeterminación porque es lo que se nos está vendiendo desde esa izquierda que pretende ser patriota revolucionaria yo no sé si de la misma manera que está dispuesto a pactar la condición patriota está también dispuesto a pactar la condición revolucionaria y la revolución depende de que sume papeletas o no deje de sumar papeletas porque al parecer la patria sí depende de eso desde digamos desde el punto de vista de ese patriotismo revolucionario que se nos que se nos vende hombre yo creo que la patria como expresó José Antonio o es irrevocable o no es nada sencillamente no se cree en la patria quien cree que la patria puede ser revocada efectivamente Fernando así es vamos a ver este patriótico comunista como otros antes que él esgrimen ese argumento que son vamos a ver contestando a tu pregunta es imposible ser patriota siendo a la vez partidario de la autodeterminación de cualesquiera de los territorios de España que en virtud de una coyuntura política o de un avatar político determinado convenientemente moldeado a través de los medios de comunicación del dinero de la propaganda etcétera pues decidan en un momento determinado disgregarse de la unidad nacional española no es metafísicamente imposible ser patriota y partidario de la autodeterminación se puede escribir ese argumento desde dos posiciones una la de tratar de captar votos a través de esa de esa locura de ese disparate yo soy muy patriota español pero partidario de la autodeterminación y otra a través de una enfermedad político-mental que es muy similar a la esquizofrenia a la esquizofrenia porque esa situación ya la hemos vivido en España Fernando y tú eres uno de los grandes historiadores con los que contamos hoy en día que Dios te conserve entre nosotros durante siglos esa situación ya la hemos vivido y fue la primera república y fue la primera república en la que esa esquizofrenia nos llevó a la guerra de los cantones en 1873 o sea que ni siquiera ni siquiera es un modelno con L este mocoso comunista ni siquiera es un modelno porque eso ya lo vivimos en España en 1873 cuando cualquier aldeano con corral de cabras banda de música y iglesia con campanario pues podía declararse independiente del resto de España Camuñas la localidad toledana que por entonces tenía 500 habitantes se declaró independiente porque esto no fue solo en Cartagena fue en toda España en toda España pero Eduardo es que además es que además no es una cuestión solo de patriotismo creo que sería y creo que lo estamos poniendo de relieve que sería enormemente grave porque es una terrible inconsecuencia y además con las implicaciones que tiene las implicaciones que tiene porque evidentemente destruir la identidad de patria con Estado-Nación en quien beneficia en quien redunda en el beneficio de los precisamente de la élite mundialista que quiere destruir el Estado-Nación y por tanto el sentido de identidad y la patria pero ya no es solamente eso ya no es solamente una inconsecuencia en términos de patriotismo es que es una inconsecuencia en términos sociales también es que en España el separatismo es la protesta de los privilegiados es que en España el patriotismo perdón el separatismo frente al patriotismo es justamente la protesta de aquellos que lo que quieren es llevarse lo que es de todos para empezar y además no compartir su riqueza y no compartir su dinero en España las regiones separatistas no son Extremadura no es Andalucía no es Canaria no es La Mancha no es Murcia no las regiones separatistas son las regiones que no quieren aportar al conjunto de España que tienen más renta y que lo que no quieren es compartirla entonces desde ese punto de vista estar a favor del derecho de autodeterminación que necesariamente ha de redundar en favor de las regiones más ricas es un acto además de profundamente antipatriota por supuesto en su misma formulación es un acto profundamente antisocial y profundamente contrarrevolucionario lo es lo es claro que sí aunque sí Cataluña y Vascongadas que son las dos regiones paradigmáticas del separatismo pues han sido entre otras cosas gracias al proteccionismo que los gobiernos de España han tenido desde antes de Franco y con Franco y ahora mismo el proteccionismo con que se las ha arropado a su industria a sus sociedades han tenido unos niveles de vida verdaderamente envidiables no quieren compartir o sea vamos a ver que siga existiendo el cupo vasco que siga existiendo el cupo vasco en virtud del cual nosotros les pagamos todos y ellos no aportan ni un céntimo de euro es un agravio un insulto al pueblo español disfrazado eso sí de tradiciones vernáculas de tradiciones centenarias de derechos de los fueros y patatín y patatán bueno es una manera de explotar al resto de los españoles para vivir ellos opíparamente sin compartir nada y con los catalanes sucede exactamente lo mismo pero no de ahora de toda la vida el paño catalán era mucho más caro que el paño inglés pero estaba protegido y aquí teníamos que ir todos vestiditos con paño catalán porque estaba protegido bueno pues estos son los que quieren separarse ojo quieren separarse pero que seamos los demás los que le sigamos pagando la seguridad social y las pensiones y las infraestructuras así es así es así es y lo que no es planteable desde un punto de vista de una mínima coherencia es estar a favor de una autodeterminación que lógicamente redundaría en un perjuicio de los de los pueblos y de las regiones más pobres de España porque al final es eso es que al final es eso entonces en fin me parece que esto exige una revisión verdaderamente a fondo y nos ha dado pie precisamente esa polémica que habéis mantenido Roberto Vaquero y tú y que tomamos un poco como excusa para entendernos para poder llevar a a la gente bueno a la gente que nos sigue pues aclarar una serie de conceptos y llevar una serie de ideas que sinceramente creo que eran muy creo que eran muy necesarios vamos a a terminar simplemente con un un repaso muy breve por lo que está pasando hoy en España porque lo que está pasando es verdaderamente terrible es una nación y una sociedad en proceso de liquidación a manos de una auténtica partida de una banda que no tiene ni sombra de moralidad ya por no hablar de otras cuestiones cuando uno cuando uno ve el parlamento Eduardo no sé si te sucede lo mismo que a mí al margen de la significación ideológica es muy difícil deslindarlo por supuesto de la significación ideológica pero se le cae a uno el alma a los pies cuando ve la altura de los representantes de la soberanía popular cuando ve el nivel que tienen cuando ve al no sé en fin ya no voy a entrar en sumar y en sumar y en restar me basta con ver las comparecencias de Pachi López de ese sujeto con el que se me terminan los objetivos el presidente de gobierno la altura ya no voy a decir moral porque la altura moral es inexistente pero incluso la altura intelectual del presidente de gobierno cuando uno ve el panorama de la clase política española verdaderamente se le cae el alma a los pies imagino que a ti te sucede tres cuartos de lo mismo me sucede tres cuartos de lo mismo que a ti Fernando y además tú sabes que yo soy un apasionado de Benito Pérez de Galdós acudo con frecuencia a sus crónicas parlamentarias en las de el gran Benito Pérez de Galdós y bueno lo que dice Benito Pérez de Galdós de los parlamentarios de la primera república es perfectamente aplicable al nivel de los parlamentarios de esta democracia que nos hemos dado y que tanto nos costó traer y patatín y patatán con el agravante de que el nivel es todavía peor todavía peor alguien alguien que no sabe lo que es España que no sabe lo que significa España que no sabe lo que España le ha dado al mundo que es mucho más de lo que España ha recibido del mundo alguien que ignora todo eso alguien que ignora el humus la esencia el espíritu de la nación española la metafísica de España coño no puede ser diputado no puede ser diputado alguien que en la derecha cuando hablo de la derecha y de la extrema derecha estoy hablando del PP no se levanta airado y llega incluso a la agresión física con toda legitimidad cuando un canalla de Bildu del separatismo catalán del vasco del gallego en cualesquiera de sus asquerosas formulaciones insulta a la patria y no se levanta y le da una bofetada con la mano abierta además de una bofetada intelectual es primero porque es un cobarde y segundo porque es un ignorante o sea el nivel de conocimiento del diputado pedestre español ese que es colocado a expuertas en las listas electorales por el mero hecho de lamer las botas que son las convenientes ese nivel es decir ínfimo es decir mucho no saben lo que es España no saben lo que España ha significado en la historia universal y es peor no les importa nada nada por eso te encuentras con que un mequetrefe un botarate que diría faña como el Borja Semper que se ufanaba diciendo que el futuro se escribía con Bildu con su peluquera ¿eh? ¿por qué si el futuro se escribe con Bildu se oponen ustedes a Pusdemont? ¿por qué no se puede escribir también con Pusdemont? bueno pues esa extrema derecha que es el PP extremadamente tonta extremadamente cobarde extremadamente pusilánime y extremadamente ignorante es capaz de pactar con Bildu enemigo de la patria y con Pusdemont lo será también en breve enemigo de la patria hoy los únicos que saben perfectamente lo que es España son los que la odian profundamente y por eso la combaten son los únicos los que dicen defenderla que no la defienden defienden la constitución y la democracia la constitución y la democracia manda cojones España está en tercer lugar en tercer lugar las chocolatadas las manifestaciones las manifestaciones que organiza la extrema derecha o sea el PP la extrema derecha extremadamente tonta extremadamente cobarde extremadamente pusilánime en esas chocolatadas las consignas son en defensa de la constitución de la democracia del estado de derecho y de la unidad territorial de España vaya eufemismo de la unidad territorial o sea no en la unidad de la patria la unidad territorial que parece que es menos fascista menos agresivo que la unidad de la patria es que están de rodillas Eduardo están de rodillas es la política genuflexa si es que no es otra cosa y de esa gente verdaderamente no podemos esperar nunca nada nunca podíamos haber esperado nada pero ya lo han acreditado creo que sobradamente entonces bueno yo tengo sin embargo la sensación y con ella la esperanza de que hay un núcleo indoblegable de una España que no cede de una España que se niega a morir esa media España decía no sé si es media pero en fin que dijo Gil Robles el año 36 pues esa media España que se niega a morir y tengo esa sensación de verdad que que hay una parte del pueblo español que no va a ceder bajo ningún concepto y en el cual alienta la España histórica la España de verdad la única España que hay porque al final vamos a ver aquí tenemos aquí tenemos un gobierno que está presidido por unos sujetos y apoyados por otros que son hay que decirlo así los resultantes de las acciones violentas de bandas terroristas esa es la realidad aquí tenemos un partido que es el del GAL un partido que es el de ETA un partido que es el de Terrayure y un partido que es el del FRAP esto es lo que tenemos en España la violencia terrorista ha sido muy rentable muy rentable y hay los apoyos del gobierno esos apoyos del gobierno quieren destruir confesamente porque su doctrina su ideología su objetivo político es destruir España no es que no es otro es destruir España y luego tenemos un gobierno del Partido Socialista para el cual al propio Partido Socialista detesta España hay que decirlo con claridad son la anti España hay que dejarse de paños calientes son la anti España el Partido Socialista considera el pensamiento progre considera que todo Occidente es un error que el desarrollo cultural de Occidente que la civilización occidental es un error y máxima España cuya existencia ha girado en torno al catolicismo desde su misma formulación como nación histórica en el siglo VI esta es la realidad y hay que decirlo odian a España estamos entre los que odian a España y los que la desprecian esa es la realidad entonces la pregunta que se suscita como natural es ¿qué podemos esperar? yo sinceramente creo que nada bueno aunque tengo esa esperanza y albergo esa esperanza en una parte sustancial todavía de la población española que sigue sintiéndose y que sigue siendo profundamente española y profundamente nacional yo lo único que podemos esperar querido Fernando es combate nada más y esto puede parecer un disparate pronunciado por un falangista chocho ya más cercano a la ancianidad que a otra cosa pero lo único que podemos esperar y que además tenemos la obligación de hacerlo es el combate el combate intelectual el combate doctrinal el combate cultural por eso no nos por eso no nos dan ni micrófono ni cámara ni medios de comunicación y tenemos que andar como los guerrilleros de las gloriosas partidas de 1808 a 1814 en los desfiladeros de las redes sociales en 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 pequeñitos medios de comunicación que luego se repican en redes sociales tenemos que andar así eso es tenemos que andar así porque si si esto que estamos haciendo tú y yo hoy por ejemplo se hiciera en en un programa de una televisión convencional en en una hora de máxima audiencia en en seis meses le habíamos dado la vuelta a España como un calcetín en seis meses claro y por eso nos persiguen por eso tratan de amordazarnos por eso nos ningunean y por eso nos echan de todos lados porque ese gran capital al que tú aludías hoy en en esas multinacionales todas encantadas con la agenda 2030 y con la globalización el objetivo de esas grandes empresas es destruir las identidades nacionales claro es destruir las identidades nacionales y el pueblo español no se da cuenta de eso o la inmensa mayoría del pueblo español no se da cuenta de eso y que sus políticos y sus grandes medios de comunicación son cómplices de eso y que viven opíparamente gracias a eso los grandes financiadores del separatismo son los globalistas los grandes financiadores de la destrucción de la identidad nacional española occidental yo recuerdo tu magnífica conferencia en Ardemans hace unos meses sobre esta cuestión son precisamente los globalistas los que quieren destruir las identidades nacionales porque son sus principales enemigos porque volvemos volvemos a la célebre reflexión de Ramiro de Desmarramos que parece desconocer este patriota esquizofrénico que pretende la autodeterminación y que cree que los catalanes tienen derecho a la autodeterminación pero cree más español que churruca es que es alucinante es alucinante cuando Ramiro dice y viene al caso pintí parado que los únicos que no necesitan a la patria son los ricos los inmensamente ricos los trabajadores necesitamos a la patria de ahí el fracaso del internacionalismo comunista porque los obreros los trabajadores si tenemos patria y amamos a nuestra patria claro que si así es así es Eduardo y por eso estamos aquí en el fondo en el fondo en fin se podrían hacer otras cosas pero nos ha traído el señor por este camino y en el y en el estamos y agradecidos además o sea que sin ningún problema bueno llevamos una hora cuarenta minutos cuarenta minutos querido amigo te dejo ya porque si no no me vas a volver a coger el teléfono en tu vida lo cual comprendería bueno no nos vamos a ver la semana que viene Dios mediante pero bueno es una hipérbole permítanme que se lo oiga Eduardo además jamás jamás hace eso hay que decirlo que nadie lo mal interprete simplemente está actualizando el hecho de que llevamos una hora cuarenta minutos hay mucha gente viéndonos muchísima gente viéndonos a uno le apetecería quedarse más pero las cosas son como son y tampoco quiere uno abusar y menos lo que tú digas Fernando ya sabes que yo soy un escuadrista o sea que bueno hay que cuidar a los propios hay que cuidar a los propios Eduardo que bueno que tendremos ocasión de hablar más adelante no hace falta que te diga pero te lo digo porque las cosas que no hace falta decirlas son las que más hay que decir que estás en tu casa que esta es tu casa que el Bunker Bar pues por la doble condición de Bunker Bar y de Bunker Bar en sí es por supuesto tu casa y que puedes contar con nosotros no faltaba más siempre que quieras y nosotros pues recurriremos a ti pues para seguir latizando a diestro y siniestro que es lo que nos queda y que bueno que creo que es lo que que es nuestro deber sabes que puedes contar conmigo siempre que quieras y yo desde ahora me alisto al Bunker Bar porque yo no me afilio yo me alisto así es el sentido religioso y militar de la vida la vida es milicia la vida es milicia eso es así es Eduardo un abrazo muy fuerte y como digo pues tendremos ocasión de vernos muy próximamente te agradezco en el alma tu presencia hoy aquí espero que dentro de no demasiado tiempo pues volvamos a contar contigo como decimos porque ya está bien de medias tintas y de melifluidades un abrazo muy fuerte otro muy fuerte para ti y dale a ese hijo maravilloso tuyo que tiene un nombre que merece y al que hace honor le das un abrazo enorme a Ramiro de mi parte ya sabes que los romanos decían nomen es homen el nombre lo es todo bueno pues tu hijo se llama Ramiro y ejerce de Ramiro con toda valentía el chaval es un tipo verdaderamente extraordinario o sea que le das un abrazo también de mi parte y ya sabes aquí estoy en posición de firmes y en primer tiempo de saludo que en mi caso no es el saludo militar sino el saludo ibérico adoptado posteriormente por las legiones romanas pues date por saludado ibéricamente de la misma manera Eduardo un abrazo muy fuerte otro para ti adiós y a todos ustedes a todos vosotros que habéis estado allí durante aquí durante todo este tiempo pues nada agradecerlo que no se os olvide darle a suscribir a los que os parezca bien y os apetezca que es gratuito lo de la suscripción es simplemente para apoyarnos y que habéis estado en una proporción pues más grande que nunca espero que en fin que el programa os haya gustado creo que el personaje que hemos traído la persona que hemos traído lo merece y con independencia de vuestras opiniones y demás pues con sinceridad os digo que os agradezco enormemente que hayáis estado ahí el Bunker Bar vuelve el lunes volvemos Javier García Isaac Alex Lajain y un servidor de todos vosotros de todos ustedes y bueno nada más que decir pues hasta el lunes Dios mediante no os olvidéis de suscribiros un saludo Javier García Isaac